Miércoles 15 de febrero en vivo, regresa la UEFA Champions League, partido de ida en los octavos de final, dos gigantes de Europa se enfrentan en Alemania. El Borussia Dortmund con los goles de Jude Bollingham dominó en la fase de grupos y pretende amarrar su boleto a la siguiente ronda, ganando a los Blues del Chelsea que siguen poniendo orden en su escuadra buscando convertirse en un temible rival. En vivo, Borussia Dortmund vs Chelsea, miércoles 15 de febrero, 1.45 de la tarde por Canal 4, Tradición en Deportes.